Y un ayudante del Alguacil de una zona centro-sur de Nebraska, acusado de ponerle un ojo morado a un adolescente, fue absuelto de cargos de abuso infantil. El periódico Lincoln Journal Star informó que la semana pasada un jurado encontró a Jamie Tilson, de 32 años, no culpable de delitos menores de abuso infantil y asalto en tercer grado. Los cargos se derivaron de un incidente del 3 de septiembre en Holdridge, en el que Tilson intentó quitarle el teléfono al adolescente, quien pateó una pared abriendo un agujero para gritarle al hombre. Tilson dijo que quiso abofetearle en la boca, pero la golpeó en el ojo cuando ella se movió. Tilson sigue empleado en la oficina del Alguacil del condado de Phelps.